El caso del alcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, ha tomado un nuevo rumbo con la determinación que hasta el momento ha hecho el Ministerio Público, con la que se envía a él y a sus hermanos a guardar prisión preventiva. Decretar autoinformar procesamiento a los señores Arnold Urbina Soto, Miguel Ángel Urbina Soto y Mario Roberto Urbina Soto, por suponer los responsables del servicio de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Segundo, decretar autoinformar procesamiento a los señores Arnold Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto, responsables del delito de posesión ilegal de armas comerciales en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Tercero, decretar autoinformar prisión contra los señores Arnold Urbina Soto, por suponer responsables del delito de posesión ilegal de armas prohibidas. Por esta razón, se teme que haya peligrosos vínculos de políticos con el narcotráfico, según declaraciones del presidente Hernández, en las que ha manifestado que se deben investigar todos estos casos. Por tal motivo, autoridades han reaccionado con preocupación por este problema. Si el presidente lo ha dicho es porque tiene información, él tiene toda una estructura de investigación criminal, de inteligencia policial que le informan. Además, creo que es una declaración que debe de ir más allá y concretizarse en los actos de captura y de investigación criminal. Según Castellanos, esto se debe a que muchas campañas son incluso patrocinadas por estos grupos y esto se debe a que no hay un verdadero control por parte de las autoridades fiscalizadoras con respecto a estos financiamientos. Según diputados, los partidos que pueden estar infiltrados por las redes del crimen son los tradicionales por distintas razones. Los partidos infiltrados son los partidos tradicionales, la vieja estructura, porque tienen acceso real a poder. Mientras no exista justicia y esté colapsado el Ministerio Público, mientras esté colapsado el Poder Judicial, mientras estén colapsados nuestros tribunales, mientras esté colapsada la justicia municipal, nunca habrá la posibilidad de que tengamos paz social. Los delincuentes deben ser perseguidos, hay que recordar que hay infiltración dentro del Poder Judicial a nivel de magistrados, a nivel de jueces, a nivel de funcionarios de mandos intermedios, hay infiltración en las municipalidades, hay infiltración en nuestro Congreso Nacional, de tal manera que los hondureños tenemos que tener un cambio radical en la manera de hacer gobierno. Muchos son los casos que se están ventilando en los juzgados del país, y uno de los que ha comenzado a poder destapar esta problemática es el del alcalde de Lloro, quien por los momentos continuará guardando prisión preventiva hasta su audiencia inicial. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz, en Cámara Moisés de León les informó Marco Calix.